Te vuelvo a soñar, te sueño a la mala Eres tan real, en donde te escondes nena Siento como crece el calor, así es como quema el amor Quisiera encontrarte ahora, quisiera besarte toda El pensar que estarás al regresar, al despertar Me hace respirar, me hace enfrentar la realidad De eso, me da Mami, aquí te voy a esperar A que guardaré la hora, nuestra hora El tiempo dará, la cita de nuestro mar Seremos uno solo, pronto Ya mirarte acá, sé que el viento canta Y con un beso más, nunca terminar Hoy te volví a escuchar, dentro de mi cama Se esfumó tu voz, me estoy volviendo loco en el mar Dime que es verdad corazón, hoy existe y quiere mi amor Nacidos uno para el otro, unidos a pesar de los dos Encontrar, al amar, tranquilidad ¿Qué más buscar? Siento el palpitar, que en tu cuerpo hay Al respirar, al verme ya Espera, solo no estás Tengo un lugar, allá Llegará, tiempo habrá Solo mi lugar, está Mami, aquí te voy a esperar A que guardaré la hora, nuestra hora El tiempo dará, la cita de nuestro mar Seremos uno solo, pronto Ya mirarte acá, sé que el viento canta Y un beso a las altas Siento el palpitar, para poder disfrutar Lo que el viento canta Y con un beso más, nunca terminar Ya mirarte acá, sé que el viento canta Y un beso a las altas Y un beso a las altas Y con un beso más, nunca terminar Nunca terminará